Esta canción está escrita con una visión a dos puntos muy importantes. El primero es a los politiqueros, a los que siempre nos han engañado, nos han robado, nos han mamado y siguen estando en nuestro gobierno, siguen participando de alguna manera por atrás. Y también ha sido escrita con un punto de esperanza, la esperanza de poder tener un futuro digno, simple, sencillo, una vida humilde, con amor, tener a nuestros padres, tener a los abuelos, hacer una siesta, comerse un plátano, sonreír, tener hijos. Esa canción ha sido escrita para eso también. Esa esperanza la tenemos que tener siempre y no perderla nunca. Esta canción titula Nunca Más. Puede ser que no, pero sí que sí. La verdad ya la conoces, no te hagas abrigir. Nos prometieron, pero todo sigue igual. Yo recuerdo de yaquito, siempre ha sido así. Nos han robado, nos quieren perder. Si no seguimos durmiendo, tu alma es de perder. Pero nunca, nos quiero acá. Nunca. Pero nunca, nunca más. Lo recuerdo de ya Tasco. Que mis hijos y mis viejos puedan disfrutar De un plató de comida y hagan más siestar Quiero a tu hija de Chayama, Pachamama Y en todos los santos a mi abuela quiero cantar Que la experiencia se apague, no dejen pensar Y que no alberto nos luches en la concuña Nos han robado, nos quieren perder Si nos seguimos durmiendo, tu alma se perder Pero nunca, los quiero acá Nunca Pero nunca, nunca más ¡Atacó! ¡Festación! 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 ¡Festación!